Perdón por no andar ilusionado, me gusta lo natural Buenos fechos, buenas piernas y un corazón para amar Es cierto que estás buena, pero nada es natural Perdón por no ir tu intermitales, eso a mí no se me da Debajo de tus encantos tienes pura falsedad Sabes bien que las mentiras nunca me han de emocionar Perdón así puedes perdonarme, tú a mi corazón no lo echaste Una buena morra anda rondando y está lista para amarme Perdón así puedes perdonarme, te ha ganado solo mis desprecios Estás construida de mentiras, tiendes a decepcionarme Perdón por no caer en tus brazos con mucha pasión Por no ser gente de un beso diariamente al despertar Perdón por ser yo quien sueñe es quien te venga a desnudar Perdón así puedes perdonarme, tú a mi corazón no lo echaste Una buena morra anda rondando y está lista para amarme Perdón así puedes perdonarme, te ha ganado solo mis desprecios Perdón así puedes perdonarme, te ha ganado solo mis desprecios Esta es construida de mentiras, tiendes a decepcionarme Perdón así puedes perdonarme, te ha ganado solo mis desprecios Perdón así puedes perdonarme, te ha ganado solo mis desprecios Música ¡Gracias!